Hoy en horas de la mañana se hizo entrega de un subsidio a distintas instituciones de la ciudad. Muy contento de estar aquí en Coronda nuevamente, haciendo esta entrega de aportes para las instituciones, para deportivas, culturales, religiosas, que vienen trabajando muy bien con la gente, así que nuestro deber, y a partir de tener ya un presupuesto determinado para este tipo de aportes, poder llegar a todos ellos. Hay que destacar que el aporte económico entregado desde el Senado varía desde los 2000 en adelante. Y los aportes son bastante dispares, nosotros después le vamos a pasar un informe a todos los medios, porque en este momento no lo recuerdo, son de acuerdo a los pedidos que han solicitado para distintas, algunos son para funcionamiento, otros son para infraestructura, así que bueno, vamos. El subsidio forma parte de una entrega económica que se encuentra realizando el senador Danilo Capitani a nivel departamental. El seguimiento es, primero, la firma, por supuesto, certificada por la policía, de cada uno de los integrantes, por lo menos presidente y secretario de cada institución. Esto pasa a un control que hace la Comisión de Gestión del Senado y Administración. Esto después pasa a otra comisión, donde hay cuatro contadores que revisan cada uno de los papeles y luego, por supuesto, lo que establece la ley de contabilidad, que es el tribunal de cuenta que audita cada uno de las instituciones. 3.000 pesos es para los jóvenes de Acción Católica que van a la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Es este año esto, no? Este año es... ¿En Brasil? En Brasil, el río de Janeiro, el 22 de julio. Bueno, viene muy bien. Bárbaro, bárbaro. Aparte están trabajando las chicas, pero viene muy bien. Compra de material, porque en este momento es justo lo que nos está haciendo falta. Como decía recién, la parte de papeles, productos de limpieza, que es lo que estamos ofreciendo a la comunidad y que, bueno, la comunidad nos está respondiendo a todo esto. ¿A qué importe asciende? 2.500 pesos. 2.000 pesos. ¿En qué destino tiene? A seguir con nuestras obras, ¿no es cierto? Justo llegó en este momento, donde por eso lo habíamos más o menos ya hecho la nota pidiendo, justo llega en este momento donde estamos construyendo, con los últimos beneficios que habíamos estado haciendo, así que un empujoncito más para nuestra institución, ¿no es cierto?, nuestra obra, que es el salón, o sea, la construcción de que empezó siendo un tinglado y ya, bueno, en el futuro va a ser un salón, ¿no? De algún modo con esto casi se concluye. Y esto, un empujoncito más, ¿no es cierto?, para lo nuestro.